Al cumplirse 51 años de la muerte de Javier Solís, acudieron a su tumba a sus fieles seguidores. Al cumplirse 51 años de la muerte de Javier Solís, acudieron a su tumba a sus fieles seguidores. Al cumplirse 51 años de la muerte de Javier Solís, acudieron a su tumba a sus fieles seguidores.